American Idol es el único programa que crea auténticas superestrellas. Los protagonistas son los concursantes. Para mí no se trata de buscar solo cantantes. Tiene que haber algo magnético que atraiga tu atención. Cuando esa persona tiene ese algo que nos hace reaccionar inmediatamente a los tres... ¡This is a man's world! ...es mágico. ¡Es una estrella! ¡Los sueños se cumplen! ¡Me encanta tu estilo! Tienes alma y fuerza. ¡Me encanta! ¡El ganador! ¡El ganador de American Idol es... American Idol. Estreno el 14 de marzo en Cosmopolitan.